...de calificación de las currículas de cada uno de los que presenten y muestren interés en participar y que trasladarle el resultado al Presidente de la República para que él sea al final quien decide a la persona que digerá como el Ministerio Público a partir del mes de mayo. ¿Mañana va a ser publicado el acuerdo, diputado? No, mañana esperamos que ya esté publicado en el Diario Oficial. Yo llamé para que una vez mañana sea publicado el Diario Oficial. ¿El futuro de los relatorios cómo quedan? Pues hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad para que en el periodo ordinario la Junta Directiva incluya en el orden del día este tema, o sea que tendría que ir a instancia de ejemplos de bloque para ser incluido en el nuevo orden del día de sesiones ordinarias. ¿No se ha caído ninguna ilegalidad hoy? No, al contrario, o sea nosotros quisimos salir al paso y que no cobrara materia la orden de la Corte, pero no se tuvo los votos, era en pedido ordinario de no agendarlo, entonces sí se estaría cayendo algo en incumplimiento. Señor Presidente, ¿se cumplió con la agenda aportada para el día de hoy? Sí, sí, se logró hacer la convocatoria para la Comisión Porzuladora del Ministerio Público. Eso es lo que avanzamos el día de hoy. Diputado, ¿cómo directamente en la elección de Junta Directiva su candidatura? Pues continuamos, mañana tendremos reuniones con algunas instancias, ya pues hoy hablamos con algunos representantes de algunos bloques legislativos, vamos a seguir trabajando en eso, conjuntamente con la bancada, quienes están apoyando la candidatura, hablamos con la gente viva del Frente Parlamentario para la Transparencia y la Democracia, y hemos invitado a otras bancadas que van a confirmar para que podamos platicar con ellos el día de mañana, así como con diputados independientes que se han acercado a manifestar su total apoyo a mi candidatura. Diputado, pareciera que no hay consenso para los demás candidatos, incluso... Vamos a esperar, hay que preparar una... Hay que ver cómo están conformadas las planillas, y vamos a continuar en este esfuerzo, que al final es por el país, es por Guatemala, hay que hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones en el Congreso de la República. Hipotéticamente diputados, si no se llegara a una elección entre el sábado y domingo, ¿qué pasaría? Veremos el 14 de enero qué pasa, y tenemos preparado ya un acuerdo también, solicitado de llegar a ese extremo, hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad. Esperamos que eso no suceda, pero si no es lo que tocaría. Sí, pues, por parte de todo el pleno. Del pleno al Congreso de la República. Señor presidente, su mensaje al pueblo de Guatemala es que usted va a seguir poniendo los intereses de Guatemala en primer lugar, anteponiendo los intereses partidarios y grupos. Pues así lo he representado todo el año, en un esfuerzo, es una alta responsabilidad, un honor, pero una alta responsabilidad dirigir un organismo de Estado. Muchas gracias, señor presidente. Estas fueron las declaraciones del presidente del Congreso de la República, Oscar Chinchilla. Para Comando Informativo, reportó Javier Ramírez.